Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal El Dragón Dorado. En este caso os presento un blister, un blister de la serie Master del Universo. El blister viene con los títulos en inglés, como podéis ver. King Heath es la figura, este es el estado del cartón, bastante bueno. El blister sellado sin ningún tipo de problema y sobre todo yo destacaría la burbuja que no ha marillillado, sino que está bastante blanca. Veis el cómic que lo tiene justamente detrás, las armas y las figuras en perfectas condiciones, como corresponde a una figura de un blister. Fabricado por Mattel, el número de referencia es el 2420 y podéis ver por la parte de detrás cómo está el cartón, completo, sin ningún tipo de rasguño. Y destacaría sobre todo las ilustraciones, son preciosas, en las que se ve la escena de lucha de King Heath con He-Man. Al estilo de los 80, evidentemente. Algo de texto y algunas otras figuras. Blister fabricado, debe estar por aquí, fabricado en Malasia en el año 1985. Un blister en buenas condiciones, de buena calidad, que podréis encontrar en nuestra tienda, en eBay, el dragón dorado y también en toda colección, el dragón dorado. Si queréis ver más vídeos, podéis verlo en nuestro canal de YouTube, el dragón dorado.